Andi Vargas Soy Andi Vargas, narrador del equipo INSIM del Benjol Cubano Industrial. El equipo que ama y odia. Un equipo que llena los estadios. La gente lo ve ganar o lo quiere ver perder. Ahora, ¿por qué hago este breve paréntesis o esta recena inicial? Porque estamos hablando de uno de los grandes del Benjol Cubano. Uno de los grandes surdos en mi opinión. Junto a Aureli Maldés, Tati, Changa Mederos, José Modesto Arturo y Pablo Miguel Abreu Cazañas. Pablo Miguel Abreu como lanzador está enmarcado entre las leyendas del Benjol Cubano. Un surdo increíble. Pablo Miguel Abreu era dueño de una curva excepcional por encima del hombro. Que sumado a su recta, que iba a alcanzar las 93 millas, era prácticamente imbatible. Yo te voy a decir sin decirte cosas. Yo desde que lo vi, siempre le vi que él tenía una gran perspectiva, una gran condición. Es un pinche temible, no solamente por su tamaño, sino por las culpas y la velocidad que él tenía. La velocidad que Pablo tenía tenía una culpa muy grande y le cuento mucho cómo le pichaban a los equipos de Santiago. Inclusive una vez le pominó 18 conches al equipo de Santiago. Es un jugo muy bueno que jugamos aquí en el campeonato americano. Cuando Miguel Abreu no daba 14 o 15 conches en el equipo, no había pichado bien. Yo pienso que Pablo con sus condiciones y su edad, podía haber participado en cualquier equipo norteamericano. Era un hombre que mantenía unas cualidades extraordinarias. Era un hombre alto, un hombre de una gran velocidad, con lanzamientos en curva bien pronunciados. Era una gente que tenía posibilidades grandes. Pablo fue de los grandes de Cuba en todos los aspectos. Como persona, inmenso. Como pelotero, fenomenal. Fenomenal. Creo que era el mejor talento que había aquí en Cuba. En su categoría fue el mejor. Para mí, un talento de grande liga. Pablo podía jugar cualquier nivel, del nivel profesional con cualquier equipo. Pienso que ha sido uno de los principales piches surdos que ha tenido nuestro país en todos los tiempos. Fue una figura, una figura que el pueblo lo quiso mucho. Y lo quiere todavía. Así estoy siendo feliz de que haya sido. Éramos muy humildes y gracias a la Revolución hemos sido personas. La Revolución 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 Gracias.